Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te vamos a explicar cómo puedes conectar tu Cheek TV con Google TV al Wi-Fi. Intro y comenzamos. Conectar nuestra Cheek TV con Google TV a Internet es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que haremos será irnos al menú de inicio para lo que pulsaremos aquí el botón de la casa, el botón de la casita. Perfecto y aquí nos vamos a ir arriba y concretamente nos vamos a ir a la esquina superior derecha al apartado de los ajustes que lo tenemos aquí. Aquí tenemos los ajustes. Aquí veis que ya tenemos aquí la opción de Wi-Fi para ir directamente al menú de red donde podremos por ejemplo activar o desactivar el Wi-Fi. Aquí si le damos a ver todo veréis todas las redes que están disponibles si bien también si os vais directamente por ejemplo nos vamos aquí a la tuerquita y le damos otra vez a la tuerquita nos vamos aquí directamente a los ajustes. También tenemos aquí la opción de red e internet para llegar al mismo sitio. Como os decíamos aquí podremos por ejemplo desactivar y activar el Wi-Fi y si le dais aquí a ver todo podréis ver todas las redes a las que tiene acceso vuestra Cheek TV. Seleccionaríais la red, vuestra red en cuestión e introduciríais la contraseña. Le dais a aceptar. Perfecto y la televisión ya se conectaría. Si tuvierais pues conectada en vuestro caso vuestra televisión a través del cable Ethernet os aparecería aquí. Vale que en este caso no está conectado. Si lo tuvieseis conectado os aparecería aquí. Eso sí ya desactivaríais obviamente el Wi-Fi pues para ahorrar energía. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!